Bienvenidos, es el punto de partida en el deporte. Hablábamos el otro día de lo que había sido la representación uruguaya en ciclismo, en el Panamericano, en República Dominicana. La temperatura, le adelanto, 41 grados para correr. Fue en la capital de República Dominicana. No es que estamos hablando de una zona de playa, de turismo, no, no. Estamos hablando de la capital, donde la temperatura y todo lo que rodea parece ser mucho más agobiante. Y la delegación uruguaya llegó con tiempo, se preparó, pero no era fácil competir con potencias, por ejemplo, como el otro día mencionábamos Colombia. Había una pedalista de Maldonado, conocida por todos, destacada a nivel nacional como una de las mejores, Fabiana Granizal, quien estuvo colocándose la celeste, la malla celeste, para representar a nuestro país. Allí estaba Carlos Ramírez, también el técnico de Maldonado, al frente de la selección uruguaya. Estuvimos charlando a su regreso. Fabiana Granizal nos contaba su experiencia en este Panamericano. Una experiencia muy linda, bastante duro, porque veníamos de un frío bastante particular acá y entrenando con bajas temperaturas y llegar allá el día de competencia con 41 grados. La verdad que se hizo bastante duro, pero bueno, pudimos llegar en el pelotón de avanzada y definir ahí ese décimo lugar. Te iba a preguntar eso. ¿Cómo era el ritmo que imponían? Porque según tengo entendido, el circuito también era un poco complicado. Sí, la verdad que una doble avenida, un circuito bastante llano, pero que la verdad que se hizo muy rápido. Tuvimos unas primeras vueltas de ataque constante de Colombia y tratando de llegar a todos los cortes, porque la realidad que necesitábamos estar adelante si se hacía esa fuga. Y bueno, se llegó a definir con un ritmo alto. Y en esa última curva hubo una caída que estuvimos, no la llegué a enganchar, pero sí tuvimos que frenar y eso también nos retazó un poco para la llegada. Hablábamos de la temperatura. ¿Corriste con 41 grados? Sí, duro. Duro, 41 grados y ese clima que no te deja entrar aire. Así que sí, fue una experiencia distinta, porque la verdad que veníamos corriendo los panamericanos de repente, sí, con calor, pero algo tolerable. Y esto fue, la verdad que muy sufrido. Ahora, ¿qué tenemos de aquí en más? Y de aquí en más tenemos competencias nacionales. Vamos al Giro FEM con el equipo. Y bueno, proyectando también alguna salida a Brasil con el equipo también. ¿Cuándo sería? Seguramente mes de septiembre. Jugadores del extranjero que llegan a Uruguay y que han llegado y que llegarán de todos lados del mundo. Bueno, hay un húngaro que jugó en Peñarol y que ahora juega en Wanders. O sea que estamos hablando que viene de Europa a jugar a nuestro país. Estamos hablando de venezolanos que han venido a nuestro país, ecuatorianos que han dejado una marca como Spencer, un peruano como Juan José Cordero en su momento en Peñarol. Argentinos, a Granel, a Artime, el Nacional, por ejemplo, que quedaron en la historia. Manga, en el arco de Nacional, un brasileño. Pero colombianos no son muchos. Hay, pero no son muchos. Y hay una historia muy buena entre dos colombianos que llegaron hace poco a jugar en el fútbol de segunda profesional del Uruguay. Uno es Edwin Salazar, que primero llegó a jugar en la segunda, ve a matar con Rocha, después se va, juega en Centroamérica, vuelve y ahora está otra vez en Rocha. Y el otro es Joshua Berrios, este colombiano, que ahí viene la historia curiosa, que llegó a Rampla a jugar en el equipo pica piedra, que económicamente Rampla siempre está viviendo momentos tormentosos. Berrios tiene una historia curiosa. Comenzó como jugador de fútbol, después un tema de salud, algo de asma, que en una ciudad donde él estaba jugando le provocaba el calor, la temperatura. Bueno, lo hizo dejar el fútbol y un entrenador que le veía una velocidad poco normal, poco común, lo invita a ser atleta, a ser atletismo, lo invita a correr. Y de esa manera él comienza. Y es un atleta olímpico. Fue abanderado de Colombia, después deja el atletismo y ahora vuelve a ser jugador de fútbol y está jugando en Rampla. Esta es la historia de los dos colombianos. La historia de extranjeros en el fútbol uruguayo, como tantos que han pasado, ecuatorianos, venezolanos, argentinos, brasileños. En esta era, en este nuevo momento, hay colombianos, uno juega por Rocha y otro en Rampla. Joshua Amber Ríos en el equipo pica piedra y Edwin Salazar en Rocha. En una nota que realizara el diario El País habla de la historia de ambos. Llamó la atención principalmente la de Joshua Amber Ríos. Ninguno de los dos tuvo una carrera típica, de esas que comienzan en formativas y terminan en el profesionalismo. En el medio hubo una serie de dificultades que oscilan entre la indecisión por el camino a elegir y la percepción familiar. Salazar, el que juega en el Rocha Fútbol Club, oriundo de Buenaventura, hizo su primer año de inferiores en Once Caldas. En el año 2008, hasta que reformaron las formativas y tras un paso por Deportivo Pasto, en el 2010 llegó a Deportivo Cali. Pero ese año protagonizó algunas discusiones familiares con su padre. Siempre pensó que el deporte no era una profesión que le diera al ser humano la posibilidad de llegar lejos en su vida, sino que había que estudiar, decía Salazar. El recorrido de Berríos es atípico. Tampoco estuvo exento de grandes dificultades. El jugador colombiano hizo inferiores en Independiente de Medicina hasta recalar en el club deportivo Los del Sur, Fútbol Amateur. Luego realizó una prueba en Boyacá, Chicó, y quedó, pero tuvo un inconveniente de salud. Las condiciones climáticas de aquella ciudad no le cayeron bien, se enfermó feo y no pudo jugar ahí. Un entrenador observó su velocidad y lo invitó a incursionar en otro deporte. Sí, Berríos dejaría el fútbol momentáneamente para dedicarse al atletismo. Aceptó la propuesta. Se destacó en su rendimiento a nivel nacional en los 110 metros con vallas. Lo llevó además a participar en los Juegos Olímpicos de la Juventud en el 2014, donde él fue abanderado en su país. No dimensionaba la noticia porque estaba representando a toda una delegación de un país. Por si fuera poco, el actual delantero, con pasado de atleta, llegó a la final. Ahí me tropecé con las vallas y caí en la pista. Salí último, pero llegué. Fue una experiencia top para la que tuve un año y medio de preparación. En el alto nivel muchas veces te tratan como si fueras una máquina. Es ganar o ganar. Nadie sabe las cosas que pasamos. Del futbolista al atleta y del atleta, otra vez Berríos en el fútbol. Hoy, jugando en Rampla Juniors. A la pausa nos vamos y después de la misma paréntesis para comenzar nuevamente Benjamín Castro continuando, mejor dicho, con toda la información. ¡Gracias!